¡Suscríbete al canal! Está perdido el torneo, que ellos ven, mientras exista la esperanza matemática, van a pelear por esa calificación. Igual lo veo yo, estamos todavía con posibilidades y mientras hay esas posibilidades, vamos a hacer lo máximo posible para que la afición se sienta respaldada, que haya un buen juego de cada domingo y a ver si con los puntos de domingo a domingo nos alcanza para calificar. Oye Alfredo, hablabas hace poco reconociendo que sí había ciertas diferencias en el vestidor, como en cualquier grupo de trabajo, como lo hay en mi grupo de trabajo, así de sencillo. Se señalaba este fin de semana Ángel Reina, que hubo una discusión, que en la cancha no pasó el balón. ¿Va por ahí? No, Ángel tiene su forma de ser, pero está jugando bien, a mí me ha dejado conforme. Yo creo que no es un alma de Dios, pero tampoco es alguien indisciplinado. Se comporta bien, ha aceptado la responsabilidad de tener la pelota, de jugar y yo estoy conforme con su trabajo. Derechito, como es el Capitán Tena. ¿Qué opinión tienes de vos? Bien, no he podido todavía trabajar con él al 100%, porque no sale de una lesión. Se le recrudeció la semana pasada, entonces estamos tratando de que juegue, pero no está al 100% y no lo podemos tomar en cuenta todavía. Por último, Capitán, y agradeciéndote, quiero pedirte, te están viendo los aficionados de la América, los seguidores, están muy dolidos, tú lo sabes, se vivieron años de gloria contigo en la cancha, esta gente que está aquí. ¿Qué le dices al aficionado americanista en este momento? Un poco de paciencia, sí son momentos difíciles, el equipo está apenado, pero están trabajando los muchachos a conciencia, quieren salir de la mala situación y esperemos que desde el domingo les brindemos los tres puntos y una satisfacción. Alfredo Tena, muchísimas gracias, Capitán. Hasta luego.